Acompáñanos a vivir la experiencia de Mayavé Spa. Iniciamos con una cálida bienvenida ofreciéndole nuestra selección de bebidas e introduciéndole a nuestro ritual de aromaterapia de intenciones. Continuamos con nuestro ritual de hidroterapia manare, donde nuestros expertos le guiarán en un proceso de sanación a través del agua por medio de diferentes estaciones, temperaturas y sensaciones que le elevarán a un estado de relajación y conexión de nuestro cuerpo, mente y alma. Iniciamos con una ducha de preparación corporal e hidratación, seguido de nuestro baño de vapor, donde su cuerpo iniciará con la desintoxicación a través de su piel, disfrutando de un agradable aroma a eucalipto. Continuamos con una ducha en la regadera de chorros para poder llegar a nuestro baño sauna, en donde su calor seco ayudará a continuar nuestro proceso. Posteriormente, experimentaremos el contraste en nuestra piscina de inmersión fría para activar su cuerpo y después con nuestra piscina de pediluvio, donde caminando sobre piedras de río, disfrutará de chorros que relajan los pies y piernas. Continuará tomando un descanso para que el agua cálida pueda relajar a profundidad nuestros pies. Ahora procederemos a nuestra piscina de sensaciones, la cual tiene diferentes cascadas, chorros y burbujas que unido a la cromoterapia por medio del cambio de colores nos permitirá lograr un profundo estado de relajación e introspección, estimulando así nuestros cinco sentidos. Para finalizar nuestra estación Jansu, nos permitirá encontrar el equilibrio, estabilizando nuestro cuerpo a una temperatura templada. Después de ello, seguirá relajándose y tomará un té de nuestra selección especial. Después, le presentaremos con nuestros expertos en relajación, el cual le guiará a una de nuestras cómodas suites, donde todos los elementos envolverán sus sentidos para dar comienzo a la experiencia que haya seleccionado de cualquiera de nuestros tratamientos, como masajes, faciales, tratamientos corporales y nuestra selección especializada en agave. Ya que estamos inspirados en la historia de Mayave, que refiere a la joven diosa mexica Mayahuel, quien eligió como su nuevo hogar las tierras fértiles de Jalisco para su transformación. Y una noche de luna llena se convirtió en un majestuoso agave para compartir su magia y plenitud con su amado pueblo. Alegría, alimento, bebida y sombra. Otra locación de Mayavespa es Village, que es un recinto de tranquilidad en medio de un jardín botánico rodeado de fuentes, donde podrás disfrutar de nuestros tratamientos y servicios en cabañas cómodas y privadas equipadas con jacuzzi. También puede elegir su servicio frente al mar escuchando el vaivén de las olas y respirando la brisa, disfrutando así del atardecer en nuestro espigón. Le invitamos a vivir la experiencia hospedándose en Sheraton Bugambilias Resort and Convention Center. En las fechas de septiembre, donde uno de nuestros mejores beneficios será un crédito de 50 dólares por persona aplicable en Mayavespa con una estadía mínima de tres noches en el plan que usted decida. ¡Gracias! 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 Gracias.